Y pensando en el próximo capítulo, ¿qué es lo que sigue para los migrantes afectados por esta tragedia y también sus familias? Esta noche le damos la bienvenida al abogado de inmigración, Alex Galvez. Abogado, gracias por acompañarnos. ¿Y qué le recomienda a esas personas que están buscando información de sus seres queridos y no saben si pudieran estar involucrados en esta tragedia? Primeramente, no tengan miedo si son indocumentados, pero utilicen los servicios de la Embajada del Consulado de su país natal. Ellos van a ser la organización que tiene más información en qué hospital están, qué tan grave están o si han muerto. Eso es importante. No tengan miedo. Hablen con el consulado. Para las personas que se encuentran en su país de origen, ¿pudieran en dado caso encontrar algún tipo de visa para poder venir a Estados Unidos si es que su familiar estuvo afectado por esta situación? Sí, no hay ninguna duda. En el mismo tipo de incidente que vimos en 2017, las embajadas trabajaron con familiares en el país natal para poder aplicar una visa humanitaria para que los familiares puedan recuperar a los cuerpos de esos que murieron o que puedan estar al lado de su ser querido en el hospital mientras que se recuperan. Estas visas no son comunes, pero sí son posibles, especialmente como hemos visto, una tragedia de esta magnitud en los Estados Unidos. Abogado, ¿y qué hay de los sobrevivientes de esta tragedia que se está investigando como un caso de tráfico humano? ¿Pudieran de alguna manera regularizar su estatus migratorio? Sí, por eso existe la visa U. Ser víctima de delito grave y el tráfico de seres humanos es uno de esos delitos que es reconocido por inmigración para la visa U. Y recuerden que no solamente la víctima que va a poder ser elegible, pero también puede ser los familiares de los difuntos que también fracasaron en esta tragedia. No solamente la víctima, pero los familiares pueden ser esposas o niños menores de 21 años. Y si uno de esos criaturas que estuvieron en el tráiler murió, también los papás de esos niños pueden calificar, aunque estén en el país natal. Abogado de inmigración Alex Galvez, muchas gracias por esta información. Nos vemos próximamente. Gracias. Gracias.